Juan Gómez nos va a comentar también por qué está hoy aquí. Buenos días. En primer lugar estamos hoy aquí porque esta es una iniciativa que nos parece estupenda para Calmona, sobre todo por el medio ambiente. Aquí nos hemos congregado varias asociaciones, grupos políticos y todos con una idea muy importante, aparte del frío que está haciendo, una idea importante de cuidar por nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Desde aquí la gracia a todos los que han colaborado y animar a todo el mundo que sigan participando y que esto sea el principio y no un final. Gracias.